hola mi querida comunidad de silvia salud inteligente cómo están viernes a la tarde y nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del shabbat para los que son nuevos en este canal nosotros todos los viernes por la tarde cuando de acuerdo al calendario hebreo entra el shabbat nosotros estudiamos juntos la porción del antiguo testamento que corresponde a esta fecha y también lo estudiamos de acuerdo al texto original hebreo porque ya hemos aprendido que hay muchos cambios hay muchas malas interpretaciones hay a veces omisiones de lo que está escrito y sabiendo que este es un libro tan importante y sagrado conviene saber qué dice de verdad y además ya sabemos que el hebreo es un idioma multidimensional por el cual tenemos un nivel que es el cuento que leemos pero luego podemos analizar las palabras desmenuzarlas analizar los valores numéricos de las letras etcétera etcétera y ahí empiezan a salir secretos escondidos en este texto tan maravilloso pero a veces también podemos analizar estos textos de acuerdo a la interpretación de la cabalá que la cabalá es ni más ni menos que eso es la decodificación de los niveles más profundos del antiguo testamento y se basa mucho en el libro zoar escrito por el rabino simón barrio hay entonces hoy tenemos una parasha que se llama sab ahí lo hemos escrito en hebreo tzadik vab y qué quiere decir tzab tzab quiere decir ordenanza si nos fijamos en la traducción al castellano estamos hablando de levítico capítulo 6 y comienza en el versículo 8 en castellano en la reina valera dice así y habló a un jehová moisés diciendo manda a harón y a sus hijos diciendo esta es la ley del holocausto es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá en él ahora les voy a leer en hebreo y voy a traducir literal lo que dice en hebreo vamos a ver si hay alguna diferencia entonces estamos en levítico se dice va y crea el nombre verdadero en hebreo es va y crea que quiere decir y llamará y estamos en va y crea va que es va y crea 6 dice así vaya de haber adonai el moshe lémor tzab et aaron es decir que aquí dice otra cosa lo que dice es ordena a harón y a sus hijos decir esta es la enseñanza sobre lo elevado que es lo que se eleva sobre el altar o sea sobre el fuego del altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar seguirá encendido o sea no dice ni holocausto ni nada simplemente dice lo que se eleva pero yo quiero hoy centrarme en la palabra tzab la palabra tzab quiere decir ordenanza y por ejemplo si hoy en israel el país donde soy ciudadana si te envía por ejemplo algún cuerpo gubernamental te envía algo por correo a veces dice tzab por ejemplo cuando el ejército te envía la carta para decirte que tienes que reclutarte dice tzab guius eso quiere decir orden de reclutamiento así estaría escrito tzab guius entonces quiero hoy hablarles de este término porque al fin y al cabo la torá hebrea tiene muchas ordenanzas no es cierto empezando los diez mandamientos y luego si uno estudia profundamente va a encontrar que hay cientas de leyes que son las ordenanzas de dios ni más ni menos pero que dice el rabino shimon barrio hay en el libro zohar que es el libro más importante de la cabalá el cual analiza y profundiza enormemente y extrae los secretos profundos del antiguo testamento lo que dice el rabino shimon barrio hay es que cuando aparece la palabra tzab en la torá quiere decir que hay un momento muy importante en el que se puede ir por dos caminos uno es o el camino de la oscuridad y otro es el camino de la luz y a qué se refiere se refiere a que de acuerdo a su interpretación y explicación una ordenanza un tzab cumplido a ciegas viene a ser una especie de idolatría porque esas ciegas es como creer en algo sin sentirlo realmente en cambio una ordenanza que se cumple porque uno se identifica y uno lo siente a nivel emocional a nivel racional a todo nivel uno lo siente como correcto eso sí es cumplir con lo que pide dios porque dios no te pide que hagas algo en contra de lo que tú sientes entonces qué es lo que ocurre cuando aparece un tzab en la torá y en la vida es un momento de reflexión es un momento de decir alto me están ordenando algo pero qué pienso yo de eso qué siento yo sobre eso acaso alguna vez me cuestioné si esto es correcto o no por ejemplo tenemos la ley de respetar el shabbat que quiere decir que en el shabbat tenemos que no utilizar tecnología no ir en auto etcétera son cosas que hoy se interpretan así por ejemplo en israel y en todas las comunidades judías pero por qué porque la intención es de hacer una introspección y también una conexión con la gente que tenemos alrededor porque hoy en día por ejemplo ya todos sabemos que todo el mundo está con el celular por ejemplo la gente va a un restaurante están sentados en una misma mesa y en vez de hablar está cada uno con su celular entonces hoy más que nunca el tema del shabbat tiene un significado mucho más actual porque es como dar la oportunidad a dejar de estar fuera de nosotros estar con conciencia porque cuando estamos mirando el celular estamos mirando otra cosa no estamos conscientes de nosotros mismos entonces esa ordenanza es para tu bien al fin y al cabo pero si tú no lo sientes así no eso es lo que explica el rabino shimon barrio hay entonces por eso tenemos que cuestionarnos ese sab y decir por qué tendría yo que respetar el shabbat acaso lo siento en mí a nivel emocional a nivel racional y hay gente que va a decir por supuesto que sí porque yo ya respeto el shabbat y desde el momento en que yo apago el celular apago la televisión corto el teléfono o sea que ya ni siquiera me llamen por teléfono y simplemente estoy conmigo misma con mi familia con los libros que me encantan con la naturaleza la calidad que tiene eso es tan grande y tan alta que esa persona no va a querer abandonar ese shabbat tal como es entonces esa persona que está cumpliendo ese shabbat porque lo siente y está de acuerdo y es feliz con él ese está cumpliendo el shabbat divino de verdad y está yendo hacia el lado de la luz en cambio el que lo hace a ciegas en contra de lo que siente no no es el lado de la luz sino que es alimentar a la oscuridad eso es lo que explica el rabino shimon barrio hay y ahora yo quiero conectar esto a algo fascinante que he estudiado del rabino eliao amar de israel que nos cuenta algo que está conectado íntimamente con este concepto de tzab y lo con lo que acabo de explicar y él habla de que en la torá antes de cierto momento no había ni envejecimiento ni enfermedades eso es lo que explican los textos antiguos hebreos es decir que toda la gente era igual o sea un señor muchacho de 20 con el pelo negro y con la piel joven era igual que un señor de 80 y qué ocurre cuando llega el momento del patriarca abraham al parecer abraham habla con dios y le dice todo muy bien que no envejecemos pero eso genera una situación en la que no hay respeto a la persona mayor es decir que no se reconoce quien es mayor y no se le da el crédito por ejemplo de toda su experiencia de vida de todo lo que ha hecho entonces abraham es como que toca este punto ante dios y en ese momento es cuando comienza a ver envejecimiento por eso en la torá la primera vez que se utiliza el término envejecimiento es cuando aparece el patriarca abraham y que dice en hebreo dice de abraham zaken babayamim o sea primera vez que en la torá aparece la palabra anciano dice y abraham el anciano llega en sus días o sea eso es lo que dice literal o sea la primera vez que aparece el concepto de envejecimiento es cuando se habla de el patriarca abraham y qué más nos explica el rabino amar de israel nos explica que había envejecimiento pero la muerte venía de sorpresa o sea no había enfermedad había envejecimiento pero no había enfermedad entonces qué ocurre en la torá cuando aparece ya como jacobo padre de yosef ese es el primer momento es la primera ocasión en la que aparece el término enfermedad y porque lo que explican estos textos antiguos hebreos es que en el momento en que aparece el término enfermedad es cuando que jacobo jacobo entiende que que antes de morir era importante saber que uno iba a morir es decir que era importante tener un tiempo de preparación como por ejemplo para que la familia entienda entonces pueda despedirse de su familia puedan organizar digamos un testamento o la persona en sí tenga tiempo de introspección de mirar hacia atrás de recordar toda su vida y hacer algún tipo de de proceso quizás emocional quizás curativo consigo mismo antes de morir entonces en el momento en la torá en que está por morir yacobo es la primera vez en que aparece el término enfermedad en la torá aparece cuando estaba por fallecer yacobo dice así vayomarle yosef y ne abijajole eso quiere decir y le dijo a yosef y aquí tu padre está enfermo o sea que el término enfermedad aparece por primera vez en la torá en ese momento entonces que entendemos que en cierto momento comienza a haber envejecimiento pero no había enfermedad y luego aparece la enfermedad como antecesora de la muerte pero no existía el caso de que alguien enferme y se cure es decir la enfermedad era la antecesora de la muerte hasta que que ocurre tenemos aquí lo que habla el rabino amar que él habla de el rey jesquiao el rey jesquiao estaba muy enfermo y parecía que estaba por morir porque así era se enfermaba y se moría y cuando él estaba enfermo agonizando hasta llega el profeta eliao y le dice así en hebreo y ahí viene de nuevo la palabra la ordenanza le dice que quiere decir eso ordena tu casa o sea tu casa es tu familia porque muerto estás y no vivirás eso se lo dice el profeta eliao ni más ni menos y eso en un momento en el que se entendía que nadie se curaba que si había una enfermedad eso quería decir que luego la persona iba a morir y qué ocurre con él con el rey jesquiao el rey jesquiao se da vuelta en la cama mirando a la pared y empieza a rezar y empieza a pedirle a dios que no que no quiere morir y lo hace con tanta emoción con tanta sinceridad que dios le otorga a otros 15 años de vida y eso es el primer caso en el que alguien sobrevive una enfermedad y sigue viviendo y esto se nos conecta íntimamente con lo que escribió el rabino shimon bario hay en el soar porque qué es lo que pasó con el rey jesquiao si conectamos entre los dos eventos lo que pasó con jesquiao es que el enfermo estaba agonizando y lo único conocido hasta entonces era que la persona enferma moría luego y llega hasta el profeta eliao y le dice muerto estás y no vivirás o sea que era como ya la sentencia irrevocable pero qué ocurre primero que el rey jesquiao no lo acepta es decir ahí ocurre un momento de introspección de revisión de análisis es decir un momentito me ha traído esta ordenanza pero vamos a analizar la quien dice que esto es sí o sí así no es cierto igual como dice el rabino shimon barrio hay que no hay que cumplir a ciegas ninguna ordenanza sino que la tenemos que digerir analizar y ver si realmente va con nosotros y lo que el rey jesquiao sintió era que no que no era correcto que él no quería morir y le ruega y reza y ora a dios y dios se lo otorga entonces ahí es el primer caso en el que se puede seguir vivo luego de estar enfermo decir curarse y lo más interesante y lo más fuerte y potente aquí es que llega un profeta eliao que la palabra de los profetas era eso era profecía y un rey escucha a un profeta tan importante y hasta es capaz de decir no no yo no estoy de acuerdo esperen un momento porque yo tengo que ver yo quiero esto no lo quiero es correcto para mí o no y en el momento en que él se dio cuenta que no dios se lo otorgó y aquí lo que vemos es que está otra vez la palabra sab igual que en la porción sab entonces vemos que esta palabra cuando aparece es como un momento crucial y existencial en el que una persona puede o iluminarse o puede caer hacia el otro lado y yo quiero conectar todo esto también quiero ir adelante en la historia y llegar a estos días a 2023 2020 21 22 o sea a esta época que estamos viviendo y muchos han aprendido algo nuevo incluyéndome a mí que yo no estaba consciente de esto y es el tema de la ley natural porque nosotros vivimos en una sociedad hoy donde a diestra y siniestra nos presentan ese sab esas ordenanzas con un logo de alguna institución y nosotros lo cumplimos a ciegas y lo que viene a enseñar la ley natural es exactamente lo que acabamos de aprender hoy con la torá hebrea con la cabalá con el rabino shimon bar yohai es que no siempre hay que cumplir a ciegas cuando te llega un sab una ordenanza porque a veces no es correcto y la ley natural lo que dice es eso primero tienes que analizar y tienes también derecho a responder y decir no esto no es justo yo no estoy de acuerdo y más que nada expresar tu voluntad porque eso es lo que quizás nadie te contó que tu voluntad es sagrada porque es parte de tu esencia divina humana es libre albedrío y libre albedrío quiere decir tu capacidad de expresar cuál es tu voluntad verdadera y sobre todo cuando tu voluntad no es algo que va a ser un daño a nadie es decir todo lo contrario a veces ese sabe ser esa ordenanza viene a violar tus derechos humanos y viene a dañarte a ti y el hecho de que tú lo cumplas a ciegas se convierte en eso en idolatría porque tú estás idolatrando a una institución que no es ni divina ni dios ni nada por el estilo entonces tenemos que recordar eso que no todo lo que te llega escrito en un papel con un logo es ley divina y tampoco es algo que respeta tus derechos humanos y tú tienes todo el derecho a decir un momentito quiero analizar y quiero responder y quiero decir no no estoy de acuerdo y yo te puedo asegurar que tu voluntad tiene tanta fuerza que en muchísimos casos vas a lograr lo que tú quieres porque si el rey jesquiao logró sobrevivir a la muerte solamente por darse cuenta que no que no es lo que él quería que no es lo correcto y por pedirle a dios que cambie ese veredicto que hasta ese entonces era siempre igual si él logró eso te puedo asegurar que tú y yo podemos lograr mucho también si sabemos tener primero la conciencia de el poder que tiene nuestra esencia divina nuestra humanidad y nuestros derechos humanos entonces bueno eso es todo por hoy el día de mañana domingo los invito a los que les interesa el tema en mi comunidad privada comunidad silvia punto com voy a dar una conferencia sobre la computadora cuántica es un tema que muchos utilizan hoy en contexto de muchos temas sí pero yo creo que el 99% de la gente no sabe ni qué ni cómo funciona por lo cual se llega a muchos malentendidos o se llega a creer cosas que son incorrectas yo me he tomado el trabajo de investigar el tema y mañana voy a dar una conferencia a las 5 de la tarde hora argentina 10 de la noche hora españa sobre este tema desde mi humilde punto de vista y mis capacidades de análisis voy a traerles lo que yo he aprendido sobre este tema para ayudarlos a aclarar en lo que se pueda entonces les pongo abajo los que quieren unirse solo con una entrada pueden hacerlo los que quieren ser parte de mi comunidad mejor todavía porque entonces van a poder disfrutar de todo el contenido que es exclusivo y único está dentro de mi comunidad de todos los informes conferencias todos los temas de los que he hablado adentro tienen toda la biblioteca de todas las conferencias para aprender de todo lo que yo he compartido en mi comunidad entonces por ahora los dejo con mi bendición mi braja de briut que es salud de shalom que es paz de ahava que es amor y jefa que es multiplicidad de cosas buenas gracias por estar conmigo shabbat shalom gracias por ver el video